Una madrugada yo me enamoré Me pidió mi alma y se la entregue Y al amanecer con aquel adiós Se perdió mi alma, se llevó mi amor Llego a que no beba penas y tristeza, déjala correr Y no vale la pena cuando no te quiera llorar un querer Me pidió mi alma y se la entregue Y al amanecer con aquel adiós Se perdió mi alma, se llevó mi amor Llego a que no beba penas y tristeza, déjala correr Y no vale la pena cuando no te quiera llorar un querer Y al amanecer con aquel adiós Se perdió mi alma, se llevó mi alma, se llevó mi alma Llego a que no beba penas y tristeza, déjala correr Y no vale la pena cuando no te quiera llorar un querer Y al amanecer con aquel adiós 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 ¡Exactión! ¡Alberto, ya! ¡Exactión! ¡Exactión! Música 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 Y bueno amigos,